Bienvenida y bienvenido una vez más a Aprende Inglés en Español, donde aprender inglés es tan pero tan fácil como leer en español. En la lección de hoy vamos a practicar más vocabulario relacionado con el embarazo y vamos a tocar el tema específicamente de especialistas médicos, entre otros términos. Así que vayan a la página 43 de la guía de embarazo para poder comenzar con la lección. Y si todavía no tienes esta guía, no te preocupes porque debajo en la descripción del vídeo te hemos dejado un link para que la puedas conseguir. Y si no estás embarazada, no pasa nada. Realmente para poder aprender un idioma y para poder dominarlo es importante adquirir cuanto más vocabulario, mejor. Así que vamos con la primera palabra que sería ginecólogo y obstetra. Es decir que tenemos dos. Ginecólogo en inglés se escribe de esta manera. Y vean lo complicado que parece, ¿verdad? De pronunciar. Pero con nuestro método muy sencillo. No es ginecologist, sino gynecologist. 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 Seguramente pensabas que se pronunciaba gynecologist. En todo caso, pero ni siquiera es gynecologist. Es gynecologist. Gynecologist. Muy bien. Vieron que tríque pueden ser algunas palabras en inglés, ¿verdad? Excelente. Vamos a la siguiente que sería obstetra. ¿Cómo se dice obstetra en inglés? No es obstetrician, sino obstetrician. 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 Vean cómo estoy enfatizando la entonación en el medio, que es donde se encuentra la negrita, al igual que ocurre con ginecólogo. Gynecologist obstetrician. Obstetrician. Muy, muy bien. Te recomiendo que vayas repitiendo las palabras en voz alta conmigo, ¿sí? Para que puedas mejorar mucho más tu pronunciación. Vamos con la siguiente que sería matrona. Y esta de aquí que es partera, ¿bien? Matrona en inglés no se dice midwife. Vean cómo el principio permanece igual, pero luego cambia esta palabrita aquí. No es wife, sino wife. Tal como esposa en inglés, wife. Y en este caso tenemos la negrita al principio. Significa que debemos elevar la entonación al principio. Midwife. 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 Matrona. Ahora vamos con la siguiente que es partera. Y partera no es doula, sino que le quitamos la O. Y es tan sencillo como doula. 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 Y lo mismo sucede que con midwife tenemos la negrita al principio. Así que recuerda elevar la entonación. Vamos con la siguiente. En esta, pues, puede ser que pienses que se pronuncia tal cual como se escribe. Pero no es el caso. No es prenatal clinic, sino prenatal clinic. Prenatal clinic. Prenatal. No es prenatal. Es prenatal. Vean cómo cambia la pronunciación. Es increíble. Prenatal clinic. Vamos ahora con las dos últimas que sería hospital, que está seguramente, si vives aquí en Estados Unidos o si ya has dicho esta palabra en inglés, la hayas pronunciado mal, erróneamente. Hemos escuchado a muchas personas que a hospital le dicen hospital, hospital. Pero no es así. Los americanos la pronuncian como hospital, hospital, hospital. Sí. La H la pasamos a una J. Tenemos la entonación al principio. Y toda esta parte de aquí, que normalmente lo hicimos como pitol o pital, es pitol. Pitol. Vean cómo muchas veces en el inglés la T suena como una R, pero no una R castellana, sino una R gringa, que es una R donde la lengua no toca el paladar. Es como un er, er, er. Hospital. Yesterday I went to the hospital. Ayer fui al hospital. Muy, muy bien. ¿A que esa? Esa no la tenías. Vamos con la siguiente que sería el centro de partos. Y no se dice birting center. Y además a nosotros en el español se nos complica mucho leer palabras como este estilo. Donde hay una R, una T, una H. ¿Cómo se dice eso? Pues muy sencillo. En este caso es birthing. Birthing. Vean cómo la TH nosotros la pasamos a una ZH. porque realmente no hay un sonido tal cual en el español que represente la TH, pero lo más parecido ha sido la Z. Y nosotros le añadimos una H simplemente para recordarles de que tampoco es la Z castellana, sino que es una Z más como birthing. 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 ¿Sí? Birthing center. Por ese motivo lo hemos hecho de esta manera. Si tienes la guía, seguramente has visto en las anotaciones que te explicamos el por qué. Bien. Entonces, en este sería birthing center. Ahora vamos a volver a la página 43 para leer un par de estos ejemplos. En situaciones de la vida real o, como es en este caso, definiciones de lo que hace cada uno de estos especialistas o, como puede ser el caso, de que es un hospital. Así que vamos con la primera, vamos a escoger esta de aquí, que es ginecólogo y obstetra, ¿sí? Que sería lo siguiente. Un ginecólogo u obstetra es un médico especializado en la salud reproductiva de las mujeres, incluido el embarazo, el parto y las afecciones ginecológicas. Ahora vamos a decir todo eso en inglés. A ginecólogo u obstetra es un médico especializado en la salud reproductiva de las mujeres, incluido la prevención, la cifra de los niños y las condiciones ginecológicas. Excelente. Muy, muy bien. ¿Vieron qué sencillo es con este método de españolización? Vamos ahora a escoger una última que, como les dije, va a ser hospital y centro de partos. Entonces dice, un hospital o centro de partos es un lugar donde las mujeres dan a luz bajo la supervisión de profesionales de la salud como médicos y matronas. Entonces dice, A hospital o centro de partos es un lugar donde las mujeres dan a luz bajo la supervisión de la salud, profesionales como médicos y madrugas. ¿Sí? Vean cómo la palabrita midwives es el plural de midwife. ¿Sí? Eso es muy interesante. Midwife es una matrona, matronas es midwives con v. ¿Viste lo sencillo que es poder pronunciar todas estas palabras que a priori parecen muy complicadas, pero con el método de españolización se hace muy, muy sencillo? En esta guía de embarazo vas a aprender muchísimo vocabulario relacionado, por supuesto, con la etapa del embarazo. Y como ya dije, si no estás embarazada o, bueno, o eres un chico, pues igualmente te recomendamos de que lo puedas estudiar todo este vocabulario porque va a enriquecerte mucho más. Recuerda que para aprender un idioma es necesario saberlo todo de todo para que cuando salgas a la calle puedas entenderte bien con la gente y puedas comprender qué es lo que te están diciendo. Y, por supuesto, tenemos más vocabulario como lo es en nivel básico, vocabulario genérico. Tenemos el de deliveries, tenemos también el de restaurante y construcción. Independientemente de que te dediques o no a estas áreas, consigue todas estas guías porque es la única manera de poder aprender bien el idioma. Debajo en la descripción del video tienes los links para poder conseguirlas. Y también tenemos un cuaderno de estudio complementario que lo puedes conseguir con cualquiera de cualquier guía de tu preferencia en donde vas a ir anotando cada palabrita de que vas aprendiendo tanto en las guías como en los videos, incluyendo aquellas palabras que son difíciles. Donde vas a poner la palabra, su significado y la pronunciación. Y también tenemos una guía gratuita para que la puedas descargar si todavía no has conseguido ninguna de estas guías y quieres saber bien cómo trabajamos en el interior de ellas, pues en esa guía gratuita que puedes descargar también en la descripción, lo puedes ver. Así que si te ha gustado este video, pues dale me gusta, compártelo a aquellas personas que crees que lo pueden necesitar, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y nos vemos en la próxima lección. A seguir aprendiendo inglés en español. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!